ZMG Sports Muy buenas tardes seguidores de tu noticiero en los deportes. El Atlético San Luis se enfrenta al Club América en las semifinales de la apertura 2023, con el atractivo de medirse contra su ex entrenador André Jardine. Las Águilas avanzaron al vencer a León en cuartos de final, mientras que San Luis sorprendió a Rayados. El partido se jugará hoy 6 de diciembre a las 9 de la noche en el Estadio Alfonso Lastras. Buscando su primer semifinal desde el 2019, el Atlético San Luis desafía a la América, que domina la liguilla con 8 triunfos y 2 derrotas en 10 encuentros. Para avanzar San Luis deberá superar a la América, ya que en un empate en el Global los dejaría fuera. No te pierdas el partido de hoy a través de ESPN en punto de las 9 de la noche. Con todos los detalles de ZMG Sports, soy Bailey Guerrero. Regresamos al estudio. ZMG Sports hostville y Esterio Alfonso Lastras. Gracias.